Sonidos inolvidables, gráficos alucinantes y peleas épicas que marcaron la historia de los videojuegos. Yo mismo he jugado y me he ido, o te podías estampar de la clase o de colegio. Millones de fanáticos gastaban sus monedas y pasaban interminables horas frente al monitor para ser los campeones de batallas sin igual. El mejor jugador era aquel que tenía más experiencia o que jugaba más, el más vicioso. He jugado Donkey Kong, Street Fighter, Mario Rock. 100 soles hermano, 100 manguitos, tranquilo nomás. Ah no, él sabe. Un fenómeno y todo el mundo cuando decía era la palabra más fácil era pinball. ¿Y entonces ya cuántos años tendría Mario Bros? Ya tiene más de 40 años Mario Bros. Y sigue vigente. Y sigue vigente. Estos son los clásicos de clásicos de la vieja escuela de los videojuegos que se ganaron espacio en nuestras vidas. Títulos inmortales que hoy traemos de vuelta en Reporte Semanal. Mi nombre es Michael Acosta, pero me dicen el tío de Abrez. Tengo 34 años y me dedico a hacer videos para mi canal de YouTube y crear contenido de videojuegos. Reporte Semanal, el día de hoy estoy en Girón de la Unión para retar o buscar al vicioso del barrio. Y voy a estar regalando 100 soles si le ganas a Bison. ¿Qué dices? ¿Aceptas el reto? En su canal de YouTube, Michael reta a los gamers de ayer y hoy a usar una clásica consola de videojuegos. La Sector Nintendo, sí. Una consola de mi infancia que la verdad le tengo mucho cariño. Acá tenemos clásicos como el Street Fighter, este de aquí, el Street Fighter 2 Turbo, que era uno de los juegos, digamos, más característicos de la Sector Nintendo. Sunset Riders, Motorradones, si te digo toda la cartelera, güey. 34, soy un gamer de por vida. Justo acá tengo mi Nintendo Switch que lo voy a... ¿Has jugado con esa consola? Mano, yo creo que tú te llevas los 100 soles, ¿ah? Yo creo que has venido preparado. Sí, claro. Juega tranquilo, son 100 manguitos. Cúbrete, cúbrete. La última... Antes de la Super Nintendo, en 1983, esta consola, la Family Computer, revolucionaría la industria de los videojuegos, llevando interminables horas de diversión a los hogares. Salieron juegos que marcaron luego tendencia y luego harían historia, como Mario Bros. ¿Y entonces ya cuántos años tendría Mario Bros? Tiene más de 40 años Mario Bros. Y sigue vigente. Sí, sigue vigente. Antes de los 80, los juegos eran apenas policromáticos, con juegos de carreras y batallas espaciales. La Family Computer despegó la industria impulsada en Estados Unidos y Japón. En este caso tenemos aquí los gatos samuráis. Pero hay muchos más juegos, como Ninja Gaiden, Robocop. Salieron un montón de juegos, de películas, de animes, y todos ellos en esta consola. Sí, sigue la Super Famicom, que ya es de 16 bits. Este ya viene a ser los 90. Aquí justamente tenemos el Super Mario World, que es el que inicia ya Mario acompañado de Yoshi. Y la aventura se vuelve un poco más difícil, ¿no? Ajá. O sea, en los 90 ya aparece Yoshi. Mario lo usa a Yoshi ya como compañero de aventuras. Con colores, sonidos y gráficos inolvidables para finales de los 80 e inicios de los 90, Street Fighter II cambió la historia con personajes que se hicieron populares y cada quien tenía su favorito. Dentro de los juegos de pelea, Street Fighter marca un antes y un después, porque la jugabilidad que tenía, los personajes que nos dio, y el hecho de que nos haya dado tantas horas de diversión, ha hecho que este juego se convierta en un ícono. Los títulos eran adictivos y retadores, que las salas de videojuegos estaban repletas. Yo mismo he jugado y me he ido. Todo el día. Apar de la clase o de colegio e ir en mancha. O habían también casas que alquilaban, ¿no? Con las consolas del juego que tú querías. Por media hora, por una hora. Había mamás que ya sabían dónde estaban los sitios y iban y hacían su patrullaje. Y de frente te buscaban. Ya, olvídate. En los 90, los juegos de pelea eran el furor. Los juegos de arcade habían sido los primeros en implementarlos. Los llamados pinball con máquinas enormes que siguen vigentes por el reto que conlleva. Lo retro es más difícil, porque hoy en día los videojuegos que han salido actuales, se podría decir, ya no es tan complicado como los juegos antes. Un joven, ahora un niño que juega al PlayStation 4, PlayStation 5, se pone a jugar un juego retro, no lo va a poder pasar. Un Street Fighter de los 80 no lo pasa. No lo va a poder pasar. Claro, Street Fighter. ¿Tu infancia? Claro. ¿Lo juegas bien o no? Más o menos. Bueno, yo lo jugaba bien en mis tiempos. Te voy a regalar 100 soles si le ganas a Bison ahorita. Déjame intentarlo, con normal. Vamos a darle, ven. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Ajá, ahí. Hermano, ha sido un placer. No, pero cuéntame un recuerdo que tengas de la Super Nintendo. Que me escapaba del colegio para jugar eso. Como todos. ¿Cómo se llama el juego? Ese es Street Fighter. ¿Lo juegas bien? Regularmente lo he jugado en mi niñez. ¿Eras bueno o eras malo? Era bueno, era malo. ¿Con quién juegas? Con cualquiera. Ah, tú eras bueno. Con cualquiera. Ah, no, hermano. Vente para acá, vente para acá. Él sabe, él sabe, él sabe. Cúbrete, cúbrete. Ya fui yo, hija. Malo, ¿eh? Uy, no. Ah, no. Lo intenté, lo intenté. Hermano. Es lo importante. Lo importante es que lo intentaste. Todos me mienten, papi. No, no, no. Dime, ¿tú lo jugabas bien? Sí. ¿Con quién juegas? Yo juego Donkey Kong, Street Fighter, Mario Ross. ¿Con quién? ¿Con qué personaje? Lo juego con mi hermano. No, no, ¿con qué personaje? ¿Con qué personaje es tu caballo? Giller. 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 Hermano, hasta que te tengo fe. No me mientas, no me mientas, por favor. Ven, ven. Él es mi caballo, ven, ven. Está calentando los dedos. ¿Te acuerdas? Lo bueno con eso. Ah, su madre, bien. Qué buen recuerdo. Todos hemos pasado por eso. Gracias. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Me das otra? Todas me mienten, güey. Yo te digo, todos me engañan. Todos me mienten, güey. No, me das otro, me das otro. ¿Quieres otro? No. Si pierdes, 10 ranitas. 10 ranitas y pierdes, vamos. ¡No! Ay, hermano, estuvo tan cerca. Lo mejor de lo mejor. Un reto es un reto. Vamos, vamos. Ya, ya, ya. 6, 7, 8, 9, 10. Hermano, al máximo, güey. El clásico Street Fighter 2 llegó a los salones de arcade en agosto de 1987 y fue el primer videojuego en usar varios botones en el panel. Lo que conocían como pinballs. Sí, exacto. Eran conocidos como los pinballs, que no eran pinballs, en realidad eran arcades. Pero bueno, aquí se llamó pinball porque hubo un fenómeno y todo el mundo conocía. La palabra más fácil era pinball. André fue uno de esos gamers de los ahora clásicos de la vieja escuela de los videojuegos. En máquinas de arcade como estas, que han vuelto a ser populares y están a la venta en Retro Workshop. Y tienen 5.000 videojuegos del ayer. El clásico de los videojuegos. El clásico de los videojuegos. ¿Vos solamente podías elegir a 10 personajes? No había más en esa época. Para recordarlos. Él es Ryu. En. La famosa Chun-Li. Onda. Blanca. Acá está Sangif. Dalsin. Y Gai. O Gile, como quieras llamarlo. Porque claro, cada personaje tiene sus trucos. Cada personaje tiene su forma de jugar. No, yo he visto gente que juega con él muy bien. ¿Ahí está el abuque? Sí. Abuque. Ese es el abuque. 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 Un jugador experto hoy en día ya, no sé si recuerdan, pero estos los chancaban durís. Sí. Era el que se molestaba, le daban duro, 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 le daban, ¿no? Entonces no había manuales, no había guías y los secretos para conseguir movimientos brutales se pasaban de boca en boca. Este es el famoso Pac-Man. Como pueden ver, en realidad la pantalla era hasta acá nomás. Y claro, en ese tiempo no había manuales. No había manuales. No había donde saber qué táctica usar, qué movimientos utilizar para ir más rápido. El mejor jugador era aquel que tenía más experiencia o que jugaba más. El más vicioso. Mortal Kombat. Mega Man. Sunset Riders. Y el ícono Donkey Kong. Claro, que rescate a la princesa. Y rescatar a la princesa. Es un poco, para mí, es un poco difícil, ¿eh? Claro, parece sencillo. Parece sencillo. Tienes complejidad. Pero en realidad no es sencillo. Llegas a frustrarte. Llegas a molestarte con esto. Y romper todo. Y romper todo. Mira, ya vamos a ver. Uy, eso me va a matar. Fue en este videojuego que apareció por primera vez un personaje símbolo de generaciones de gamers. El emblemático Mario Bros. Y acá está, eh... El famoso Mario, ¿no? Mario, pero... Sus primeras apariciones son acá. Sus primeras apariciones que está todo borrosito. Sus primeros trajazos han sido acá, así que... Sus primeras chambas de Mario Bros. Sus primeras chambas han sido de acá. La primera aparición de Mario Bros. fue en un monitor, en las salas de pinball. Pocas personas conocen que el Mario Bros., el primer Mario Bros., salió para el arcade. No llegó de frente a las consolas de Nintendo. No llegó de frente a las consolas de Nintendo. Por ejemplo, yo lo tengo también. Mira, este es el primer Mario. Y todo el mundo lo reconoce, ¿no? Claro, acá todavía, bueno, está un poco pixeleado. Por supuesto, está amarillento, tiene menos trabajo que en las consolas, ¿no? Claro, en consolas ya llegó con más color, con más definición. Ya, sí, más arreglado. Videojuegos que sin duda son un legado. Y que traerán nostalgia y también retos por mucho tiempo.